otra oración que se hace directamente después de Becadamazon y entonces se hace bendigamos ya comimos y bebimos y al Dios santo Barujo, Barujemo bendecimos que nos dio y nos dará pan para comer y paños para vestir y años muchos y buenos para vivir el Padre el Grande que mande al Chico a según tenemos de menester para nuestras casas y para nuestros sillos el Dios nos oiga y nos responda y nos apiade por su nombre el Grande que somos almicas sin pecado odulabu naikitob kilimolam jatod odulabu naikitob kilimolam jatod siempre es mejor nunca es peor nunca nos manqué la mesa del Creador amén no 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 ¡Gracias!